¿Cuántos amigos dicen tus redes sociales que tienes? Ahora, de ese número, ¿a cuántas personas considerarías llamar tus verdaderos amigos? Amigos verdaderos son aquellos que dicen proverbios que son más unidos que un hermano. Hola, mi nombre es Juan Fernando Moncayo y en la misericordia de Dios soy esposo, soy padre y soy pastor en la Iglesia La Fuente en Quito, Ecuador. Además, he podido servir como instructor en seminarios, supervisor de consejeros y actualmente estoy cursando un PhD en teología aplicada. En la providencia de Dios, en esos contextos, he observado que muchas personas dentro y fuera de la Iglesia luchan en entender las relaciones interpersonales. En lo profundo de su ser, todos tenemos algo que nos dice que fuimos creados para relaciones. Sin embargo, por un lado, las personas llevan las cicatrices relacionales de amistades que fracasaron. O, por el otro lado, tenemos este dulce deseo de profundidad relacional y de ser conocidos que parece a veces ser inaccesible. En el libro Amigos, Relaciones Profundas en un Mundo Superficial, mi deseo es poner nuestros ojos en el amigo perfecto para proveer un manual básico que nos ayude a navegar los gozos y penas de las relaciones interpersonales y nos dé pautas prácticas de cómo ser mejores amigos. Te invito a que me acompañes a explorar una perspectiva bíblica de las amistades y las relaciones personales de la mano del amigo perfecto, quien es Jesucristo.